El vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer. Cuando el blanco faro, sobre los veleros, su beso de plata dejaba caer, era hermoso y rubio como la cerveja. Viener, si vi blev vackra, blonda, drickerle från sudan, detta bättre. El pecho tatuado con un corazón, en su voz amarga, había la tristeza, doliente y cansada, del acordeón. Y ante dos copas de agua ardiente, sobre un manchado mostrador, él fue confándome entre dientes, la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado, que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde, con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios, se dejó olvidado, un beso de amante, que yo lo pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto. Y sigo en mi duda, buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, de mostrador en mostrador, ante una foca de agua ardiente, donde se ahoga mi dolor. Mira tu nombre tatuado, en la caricia de mi piel. A fuego lento lo he marcado, y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar me buscaré. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, ni era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjeros, escrito aquí sobre mi piel. Sé que no encuentras bailando, dime que yo muero por él. No, 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 no.